¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me van a perdonar la facha, la iluminación y todo, pero es que pues ya es un poquito tarde y la verdad es que estoy cansadísima pero bueno, no quería desaparición de esta oportunidad porque mi bebé se quedó dormida entonces pues dije voy a hacerles un videíto acabo de realizar una fiesta infantil, nos fuimos desde la mañana y pues ya sabrán correr por todos lados y estar jugando entonces por eso yo también estoy un poquito cansada porque no es nada más decirle a la niña ve a jugar, sino que estarla cuidando todo el tiempo de que no se vaya a caer y todo fue una fiesta con niños muy chiquitos, así de su edad entonces pues estuvo súper bien, estuvo muy contenta y se adaptó muy bien porque como no había muchos niños grandes, pues que son un poquito más rusquitos pues estuvo todo muy bien, súper relax pues les voy a contar cómo ha sido el proceso de mi bebé para el habla déjenme, les cuento que como ya les he dicho en otros videos, pues a ella le costó mucho, mucho trabajo el caminar es un poquito insegura él igual que yo, tardé un poco en caminar es lo que cuenta la historia, lo que cuenta mi mamá, ¿verdad? entonces dice, no, pues te comienes tarde y te costó un poquito pues también irte soltando, igual que a la bebé entonces bueno, me supongo que es algo genético ya que la llevé yo a las revisiones constantes con el doctor y pues me decían que estaba perfectamente, ¿no? pero ahora vamos a hablar del habla ¿qué sucede con el habla? mi bebé la verdad es que tiene dos años y medio ya y habla bastante, bastante bien claro, algunas palabras pues no se le entiende todavía las dice como baby pero habla bastante bien de repente es tímida pero cuando ya agarra confianza aparece periquita y habla y habla y habla y repite todo lo que dices entonces bueno, también he visto gente que dice es que pues mi bebé como que no habla mucho como que le da miedo, le da pena o no sé, no, no puede hablar, ¿no? yo os voy a dar algunos consejos que a mí me sirvieron pero demasiado para que mi bebé estuviera hablando pues rápido y es desde chiquita pues siempre todo el tiempo le estuve yo preguntando qué era lo que quería, qué era lo que sentía qué era lo que necesitaba este, todo el tiempo estarle pregunte, pregunte, pregunte y esperar a que te conteste no presionarlos tampoco para que te estén contestando pero pues bueno, no sé, están comiendo y le preguntas ¿quieres más? ¿sí o no? y le enseñan también las palabras porque estoy de acuerdo en que los niños repiten todo y de repente a mí me sorprende que ella me dice palabras que yo no le he enseñado o no sé de dónde las he escuchado, ¿no? seguramente cuando uno está hablando las repite, las dice muy constantemente y no se da cuenta entonces ya de repente ella agarra y me dice una frase completa con algunas palabras que yo pues según yo no le he enseñado, ¿no? este, platicar mucho con ellos yo con mi bebé hablo pero como si estuviera hablando con con mi hermana, con mi mamá todo el tiempo que estoy con ella hablo y hablo y hablo porque eso de dejarlos así solitos y que pues saber si la televisión les enseña algunas palabritas saber si hablan con otros niñitos pues sí sirve pero uno estar platicando con ellos todo el tiempo yo todo el tiempo con mi bebé hablo aunque ella no me conteste aunque de repente no sepa bien cómo decir las cosas yo estoy platicando todo el tiempo preguntándole todo el tiempo, todo el tiempo la verdad es que es un poquito desgastante porque si es un ejercicio no crean que es simplemente platicar así algo este a la ligera, ¿no? sino todo el tiempo todo el tiempo que estés con ellos puedes estar platicando si estás jugando hablarle de cómo estás haciendo las cosas hablarle ¿qué color es este? enseñarle los colores enseñarle los números enseñarle las palabras enseñarle mira, este va sobre este a ver, mira, repite este va arriba, este va abajo todo lo que tú puedas repetirle, enseñarle decirle háblalo con él no creas que el bebé se va a soltar nada más solito de repente hablando a ver de dónde saca palabras entonces tú sí tienes que hacer si quieres que que tu bebé esté hablando pues a temprana edad digamos pues estar platicando mucho, mucho con ellos aunque tengan otros hermanitos aunque tengan otros no sé, primitos o en la escuela tú siempre tienes que hablar con ellos no tienes que hablarle ay, qué, qué, qué no, es como bebito muy, muy chiquito porque pues la verdad es que no le estamos enseñando nada bueno, no te estoy diciendo que le hables fuerte que le hables golpeado que le hables feo pero sí que trates de hablarle un poquito este pues normal natural como les digo como una conversación con algún adulto claro, siempre con cariño como que uno pues es apegado a sus bebés ¿no? y como que no les habla así muy muy golpeado sino que les habla con mucho cariño pero sí decirles este agua jabón no empezarles a decir popa y cosas así porque pues ellos a final de cuentas repiten entonces ya en vez de decir sopa o tratar de decir la S pues van a empezar a decir popa, popa y está bien que nosotros la entendemos pero la verdad es que entre mejor se expresen pues van a ser también más seguros para estar hablando no estarles diciendo así no se dice tampoco porque ellos pues obvio están chiquitos y de repente no saben pronunciar algunas palabras pues repítesela tú con naturalidad repítesela este ay sí mi amor aunque él diga popa tú le vas a decir sí mi amor comete tu sopita comete tu sopa y él te va a seguir pidiendo popa popa pero ya sabe que en algún momento va a decir sopa porque tú así le estás diciendo si dice sopa no se dice popa pero sin embargo tampoco regañarlo porque no sabe hablar porque eso nos puede causar como un poquito de inseguridad decir no pues es que estoy hablando y mi mamá me regaña dice que no sé hablar entonces pues mejor me quedo calladito nada más agarro y le señalo y ya la mamá agarra y sabe que quiere eso también eso no dejar que los niños todo el tiempo estén señalando nada más lo que quieren no se llama cajón se llama muñequita se llama lo que está sí sí hay cinco cosas arriba de la mesa y el niño está señalando no agarrar y pasarle las cosas nada más así yo sé que a veces estamos entretenidos en otros asuntos pero créanme que es muy importante que ahorita en estos tiempos los niños pues hablen bien y agarren seguridad en ese aspecto porque así sabemos que si en algún momento se tienen que quedar pues solitos cuando van a la escuela cuando los llegan a encargar con alguien pues los niños te van a repetir te van a decir perfectamente y les vas a entender todo lo que hicieron en ese tiempo que tú no estuviste con ellos y bueno pues es también pues algo como que más seguro para uno como que se siente mejor oye memoria ¿qué hiciste? pues ya de repente te dice yo al parque brinqué y a mi primo no sé lo que sea pues ya ya te sientes un poquito más segura de que te va a contar lo que le está sucediendo por eso fue una una de las razones que a mí sí me interesó que mi bebé pues empiece a hablar bien que empiece a hablar clarito a edad temprana digamos que porque luego hay niños así muy grandes que pues no se saben expresar y también eso pues les puede causar inseguridad entonces bueno pues eso son son las cosas que yo que yo hice en primera pues hablarles todo el tiempo todo el tiempo de todas las cosas que veas de repente estás así como que sentada con ellos viendo la tele jugando repíteles todo lo que estás viendo repíteles esto es un lápiz esto es un libro esto es una muñeca este es el color rojo así para que ellos lo vayan aprendiendo no les hables como niños tontitos como que no saben hablar porque ellos tal vez les cuesta trabajo pero sí que van a aprender a pronunciar mejor si tú les estás hablando bien en tercera pues no los regañes porque no sepan hablar o sea ellos tienen que ir a su ritmo también tampoco los vamos a presionar y no los vas a estar regañando porque pues ellos apenas están aprendiendo y haciendo el esfuerzo para pronunciar mejor las palabras también lo que me ha servido mucho pues los cuentos a mi hija le encantan los cuentos a ella le compramos varios cuentos cada que podemos y se los vas leyendo incluso tú cuando ya leíste como que varias veces este libro le puedes tú inventar una historia depende de los dibujitos que traiga el libro pues le vas contando la historia le vas diciendo como se te va ocurriendo el osito fue al parque y jugó con sus amigos aunque en realidad pues no diga eso y mi hija ya la noche agarra su libro y me dice mamá cuéntame un cuento y ya agarra y se lo empiezo a contar pues también le sirve para dormir mejor estar más ahí un ratito relajadas entonces bueno espero que les haya servido es cuestión de aplicarse bastante en estar hablando a lo mejor de repente te cansas y dices creo que parezco merólico porque hablo y hablo y hablo tal vez el bebé no te va a repetir todo no te va a contestar todo lo que le preguntes sin embargo pues si tú estás haciendo el esfuerzo constante de estar hablando pues el niño lo va a aprender simplemente pues así trabajan ellos aprenden las cosas que uno les va enseñando repiten les gusta mucho la repetición y pues hacer el esfuerzo de estar platicando y no tratarlos así como que ay pues es que está chiquito y no entiende o no me va a escuchar no importa tú díselo tú háblaselo tú pláticaselo y en algún momento créeme que te vas a sorprender que tanto es la atención que te está poniendo el niño todo lo que aprende todo lo que te repite si tú haces el esfuerzo de estar platicando con él y poniéndole mucha atención en ese aspecto espero que les haya servido y pues nos vamos para la próxima cuídense bye bye